Te salvé, Príncipe Erick. Estoy tan feliz, tan feliz que cantaré. Un poco. Príncipe Erick, ¿es usted? Ya me cayeron. Príncipe Erick está vivo. Me salvó una chica con una hermosa voz. ¿Quién era ella? No lo sé, no le vi el rostro. Solo escuché su voz. ¿Sabes cómo la encuentro? Veamos. Necesitamos hallar a alguien con voz hermosa, pero sin ver cómo es su imagen. Y con una silla giratoria al lado de Usher. Yo no dije eso. Claro que sí. Hola, amigos, y bienvenidos a la voz más hermosa. Soy su anfitrión, Carson Daly. Eh, la voz más hermosa. ¿Carson Daly? No importa. Bueno, conozcamos a los jueces. El primero es nuestro querido gobernante. Y hacemos este programa porque lo ordena el Príncipe Erick. Después, ella vendió más de 50 millones de discos. Pero, no me sé ni una de sus canciones. Shakira. Y él ha ganado ocho premios Grammy y tiene mucho más dinero que tú. Usher. Y nuestras concursantes. Primero, es hermosa, encantadora e insiste en que no es un pulpo monstruoso. Es Vanessa. Yo voy a ganar. Soy talentosa, tengo presencia escénica. Y no soy una bruja que se robó la voz de la otra concursante y la atrapó en este caparazón mágico. Nuestra segunda concursante también es bella. Algo rara. La vi peinándose con un tenedor. No camina bien, pero todos tenemos retos. Es Ariel. Mi voz está aquí. Damas y caballeros, Ariel. Y esa fue Ariel. Yo aún soy Carson Daly. Nice. A continuación, Vanessa. Tiene la voz más hermosa. Es ella. Es su voz. Es ella, no sirve. Usher quiere ver. Usher quiere ver. Tenemos una ganadora. Esto no me gusta. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Eric, soy yo. Sí, eres tú. Ya es tarde. Demasiado. Yo me llevaré a Carson Daly para siempre. ¿Y todo esto fue un plan para llevarse a Carson Daly al fondo del mar y que no volviera? Sí, eso parece.